Andalucía España ha obtenido este año 78 playas con banderas azules, una más que en 2012, y 18 puertos con la misma distinción, dos más que el año anterior, según los datos de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor que impulsa esta iniciativa. En España hay un total de 648 banderas azules, 11 más que el año pasado, y mantiene así el liderazgo de la clasificación de los 48 estados y 51 territorios participantes, lo que significa que una de cada seis banderas azules en el mundo ondeará en España. Música 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 Gracias por ver el video.